Un ciudadano dio a conocer la aglomeración de personas que se hacen una droguería de Barranca Bermija debido al colapso del sistema, luego de que una EPS remita usuarios a este lugar, pero al llegar al sitio deben esperar por horas para recibir el medicamento. Quien hace la denuncia asegura que este es el panorama de todos los días, de igual forma asegura que esto se presenta en donde se hacen las autorizaciones médicas. Nos encontramos aquí en la droguería Cruz Verde de la ciudad de Barranca Bermija. Esta droguería es la que queda prácticamente al lado del ramón de cabipetro, como ustedes podrán notar, el colapso de personas que se encuentran haciendo fila para el respectivo medicamento, reclamar sus medicamentos. Eso no es solamente en las tardes, sino en las mañanas. Quien hace la denuncia asegura que este es el panorama que se presenta durante todos los días. De igual forma, afirma que esto también se presenta en donde se hacen las autorizaciones médicas. El sistema está presentando falencias, por lo tanto los usuarios presentan inconformidades por el servicio. Como ustedes podrán notar aquí, la gente se encuentra también afuera esperando. Y por lo tanto los que se van es en el barrio Torcoroma, donde la gente va a autorizar los respectivos medicamentos. Donde también hacen autorizaciones médicas y otros casos más. El sistema se encuentra colapsado. Con esta denuncia, los usuarios de esta EPS esperan que la situación en cuanto a la atención mejore en los próximos días.